Bienvenidos a este programa Análisis. Hoy estamos tocando un tema muy interesante y muy muy importante para la región de los altos, digo la región de los altos porque Banco de Alimentos, Carlos es el presidente, Carlos André, bienvenido. Antes de continuar con el tema, gracias por venir con nosotros. Empezó en Tepatitlán y ahora Banco de Alimentos Tepatitlán que es de los altos, ya cubre toda la región de los altos. Vamos a tocar ese tema porque es muy importante cuánta gente se ha beneficiado. Es correcto. Hasta este momento hemos visto nacer y crecer este proyecto. Sí. Era un proyecto que decíamos para 100 personas, 200 personas, ya son cuántas. Ahorita este equipo fantástico que tenemos en el banco ya ya logró superar los 13 mil personas quincenalmente en toda la región de los altos. Nos falta mucho, tristemente nos falta mucho, pero las metas que se tenían para diciembre del 2016, estos muchachos, este equipo ya lo logró desde el mes pasado. Hablamos de 13 mil personas que benefician también a familias también o en general ya con todo y familia. Son aproximadamente dos mil ochocientas familias las que están ahorita en desarrollo con la ayuda del banco. Hablamos de este desarrollo, pero ¿cuántas familias han entrado al programa Banco de Alimentos y se ha superado también con todo lo que dan de capacitación de alimentación, de búsqueda de mejoras en el pensamiento? ¿Qué es lo que te lleva a seguir superando? ¿Cuánta gente tendrías así? Pues mira, exactamente ese es un enfoque bien interesante, es la meta del banco, ver a cuántas familias, darles un tiempo, un lapso para que se liberen. O sea, que no tengan la necesidad de tener que pedir la ayuda a un banco, a una asociación, al gobierno o a un partido político, que sean libres realmente, que por ellos mismos con sus talentos, ellos puedan salir. Entonces, si hay un grupo que no te podría cuantificar ahorita, pero vamos a hacer una selección de quién puede más rápido dejarle lugar a otra familia. Y viene lo interesante, vamos a hacer una cadena, una espiral inversa. O sea, normalmente el problema se va suscitando y hace como en dominó una cascada. Ahora queremos hacer varios movimientos, ¿no? Lo que queremos hacer es que una familia se libere, quite todos los paradigmas que la han atorado en este lugar donde está y una vez que le ayudemos, no sólo con el alimento, vamos a empezar con otras cosas, inmediatamente la vamos a invitar a que ella rescate a otra, porque es donde cerraríamos el ciclo perfecto. Ok, saliste tú, ahora ya saliste tú, un grupo de la sociedad te sacó, ahora tú saca a otra familia y a su vez esa familia que saque a otra familia. No va a haber otra forma de acabar con esta secuencia del mal, vamos a decirlo del mal en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, es un tema muy complicado, pero muy complicado ver quién está más cerca de graduarse, vamos a llamarle, graduarse en la libertad, en la liberación de su propio rumbo, ¿no? De usar sus propios talentos, porque ¿sabes qué, Basilio? Nos estamos encontrando con que la gente ni siquiera sabe o no sabemos qué talentos tenemos. Claro. Pero todos, todos tienen que tener talentos, como dicen en mi rancho, hasta yo he de tener algún talento. Bueno, hay talento que no se aprovecha a veces. Exactamente, es el tema, no se aprovecha y bueno, tú le puedes decir a alguien, yo quiero que vivas libre, que tú empieces a generar tu propio recursos, tu propio rumbo, tu propia, diseñar tu propio proyecto de vida. Pero, ¿cómo le dices a 15 o 20 mil personas en la región, 50 mil personas, cuáles son sus talentos? Y es donde estamos invitando a la comunidad de psicólogos que han sido clave aquí, a que nos ayuden a ver en cada familia qué talentos tienen para impulsarlos no solo con comida. Acuérdate del principio, desde el principio no queríamos solo comida, queríamos que ellos solo generaran su propio recurso y qué bonito va a ser, sería el sueño ideal, que se hiciera esa cascada que estamos diciendo, ¿no? Inversa. Ya saliste tú, ayuda a otra familia y esa familia ayuda a otra familia y ese es uno de los proyectos de los que traemos ahorita, muy retadores, yo creo que Dios nos va a ayudar. El ejemplo arrastra y también una cosa, a veces la visión la tenemos tapada por una membrana que nos deja ver que cerquita está el triunfo. Es correcto. Es correcto. Y por eso los psicólogos pueden ayudar a quitar ese velo de frente a los ojos y puede salir a la gente adelante. Exacto. Así es, además vivimos, acuérdate que vivimos en una sociedad donde somos represores. Nosotros mismos como papás a veces y cuando menos yo me anoto, a veces somos represores de los hijos y eso como que va haciendo que los hijos no vean los talentos. Yo creo que hay que cambiar el paradigma y a las mismas comunidades decirle no, 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 tú eres capaz de esto, de esto y de esto otro y con toda la dignidad del mundo tú no necesitas del Banco de Alimentos, no más que desarrollalos, pero primero date cuenta que los tienes y luego solo te vas a desarrollar y no nomás te vas a desarrollar, vas a desarrollar a otros. He visto ejemplos de jóvenes que tienen talento para pintar, para hacer escultura, para cantar. Así es. Los papás dicen, ¿tás se morir y abrir con esos tres? Y yo he visto muchos artistas que vendiendo en particular se mantienen toda la vida. Así es. Pero papá les quita el sueño. Ok. Mira, qué bueno que tocas ese tema. Otro de los proyectos para la liberación que vamos a empezarlo aquí en Tepatitlán es buscar talentos en cada comunidad. Entonces ya se ofreció la comunidad de gente que conoce de box, por ejemplo, te doy un ejemplo. Y dice, vamos sacando dos o tres talentos de boxeo en cada comunidad. Ustedes van a ser los primeros que los invitemos cuando ya haya algo ya muy bien hecho y lo transmitiremos a la gente. Porque si sacamos tres talentos, uno en boxeo, otro en música, otro en otro deporte, otro en literatura, de cada comunidad, imagínate que van a tener los prototipos de gente que produce y no gente que destruye. Porque ahorita tenemos ídolos de narcocorridos, tenemos ídolos de... Tú sabes todo lo que pasa. Pero ¿qué ejemplo tienen los niños? No tienen ningún ejemplo, pero ¿qué tal si sacamos un beisbolista del pochote? ¿Qué tal si sacamos un boxeador del molino? ¿Qué tal si sacamos una gimnasta de los viveros? ¿Tú crees que ellos no van a querer ser como ellos? Ah, claro. Entonces, algún día queremos que el banco no se necesite y que las instituciones no necesiten estar ayudando. Hay demasiado capital humano para que nadie extienda la mano para pedir. Es lo que creemos. Y hablando también de tu talento, el estudio para lograr una carrera universitaria. Sin duda, yo creo que esa es la clave, definitivamente. Pero quiero decirte algo que al estudio no todos le están enterando últimamente y es difícil jalar en una comunidad. Hay niños que no están estudiando. Y a los niños que de plano no están estudiando, se me hace que los subimos más rápido a que hagan deporte y que destaquen. Y en el mismo condicionante del deporte, ahí les podemos poner un condicionante del estudio. Y entonces queremos como hacer la pinza de alguna manera porque si el mal tiene su forma de trabajar, pues vamos a buscar la forma opuesta de hacerlo. Sí. Vamos a corte comercial y te voy a comentar acerca del estudio y cómo hay un proyecto que pueden hacer ustedes y que va a mejorar en muchas comunidades. Ya volvemos. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781-1450. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Continuamos hablando de Banco de Alimentos y hemos hablado de todo lo demás que no son alimentos porque el alimento viene en segunda parte aunque es el objetivo de Banco de Alimentos. Quedamos en el tema de estudiar. Te comentaba acerca de que alguien que estudió en la licitatura en computación, en leyes, en ingeniería industrial que no le gusta su trabajo. Así es. ¿Cómo reencauzar a una persona que ya estudió? Decir, ¿sabes qué? Nuestro talento ese busca otro. ¿Quién lo puede hacer? Mira, exactamente es lo que hablábamos hace rato de los talentos, ¿no? Este, la gente a veces no sabemos qué tenemos para poder crecer. Nos tocó accidentalmente en la vida pues de repente estudiar leyes y no somos plenos. A lo mejor estudiando leyes, por decir una carrera, ¿no? Este, maté a un gran músico. O estudiando música maté a un gran profesor. Claro. Y no hay, creo que hay una crisis de orientación vocacional grave. Sí. Sumamente grave. El niño o el adolescente no saben dónde, como dicen ellos mismos, la va a armar. Entonces, pues si tú pones a alguien a hacer lo que no le gusta, dime cuál va a ser el resultado. Un trabajo pésimo, una cara triste, alguien que se va a sentir víctima del universo. En vez de sentirse privilegiado, lo que hablábamos antes. ¿Dónde está tu talento? Esa es la siguiente parte en el Banco de Alimentos que viene lo que es la promoción humana. ¿En dónde? ¿En dónde serías de lo mejor? Claro. Yo estoy convencido de que cada ser humano tiene que ser extraordinario en algo. Extraordinario. Pero estoy convencido que el gran reto es que nadie lo sabemos. Muy pocos. Porque entonces saldrían muchas Teresas de Calcuta, saldrían muchos Einstein, saldrían muchas... ¿Qué te digo? Descubriendo tu vocación, descubriendo tus talentos, nunca vas a trabajar porque te vas a dedicar lo que te gusta. Y entonces cambiaríamos ese paradigma de la calidad. Y en Banco de Alimentos realmente nos está preocupando más que el alimento el desarrollo y la promoción humana. Y en el tema de la educación, pues qué padre que sepas que la educación es muy importante. Ok, pero si Basilio es un excelente profesor, pero resulta que estudió medicina. Porque su papá era médico, o porque era la que daba más fácil, híjole, vamos a tener a alguien amargado. Entonces, yo sí creo, y queremos hacerlo desde las líneas de Banco de Alimentos, la promoción humana mediante la orientación vocacional, decir en dónde voy a ser extraordinario. Buscar los talentos, como decíamos, en las comunidades y empezar a incentivarlos. Y yo estoy seguro de que sobran padrinos. Va a haber quien apadrine talentos bien ubicados. Hallamos en las comunidades excelentes pintores, pero ¿y qué? Ahí se van a quedar en la comunidad hasta que alguien les ofrezca droga y se pierdan en el camino. Entonces, vamos ganándole a todo lo demás y buscando dónde son los talentos. Es una revolución media rara, media difícil, y no muy de moda. Pero creo que si lo logramos en Tepa, yo no sé hasta dónde nos alcance, pero en Tepa hay que comenzar. Y vamos a invitar a las escuelas a que incrementen todo lo que es orientación vocacional. A los psicólogos a que se profesionalicen y que encontremos dónde son eminencias o dónde pueden tener sus talentos al máximo potencial. Y entonces, sí, cuando ya sabes cuál talento tienes, ahora sí, Basilio, una buena escuela para ese talento. Exactamente. Pero ¿para qué quieres una mejor escuela si no tienes identificado el talento? Entonces, ponlo en Harvard a un economista que debió haber sido profesor. No funciona. Yo creo que estamos empezando al revés. No quiero descubrir el agua hervida, pero tristemente yo lo veo. Hay que alimentar el agua como está por ahí. Sí, claro. Vámonos al revés. Dime dónde te gusta y en dónde te van a... Vamos a buscar banco de alimentos, empresariado, gente que cree en este tipo de iniciativas. Oye, te tengo un padrino para un gran literato. Van a sobrar. Te tengo padrino para 10 músicos. Te tengo padrino para un gran beisbolista o cinco futbolistas o tres boxeadores, pero que son identificadamente grandes talentos. O 20 profesores. Y vamos haciéndola al revés. No nos va a ganar esto. No nos debe ganar esto. Y hablamos de una sociedad llena de dinero. Todo quien triunfa tiene dinero. Sí. Pero el dinero no es todo en la vida. No. Y quizá una persona que gana mil quinientos pesos a la semana, pero está en lo que le gusta, tiene más dinero o lo disfruta más que una persona que gana diez mil pesos a la semana. Decían los antiguos hebreos en el Talmud que quien es feliz, el que disfruta lo que tiene. Ese es feliz. En el Talmud o en la Biblia no dice que es feliz el que tiene más dinero. Y bueno, olvídate de que diga en la Biblia o no lo diga. Es una realidad. Es que hace algunos programas platicábamos que no es lo mismo si alguien se siente una víctima o alguien se siente privilegiado. Es distinta la opción. Entonces, si alguien se siente agradecido porque gana mil quinientos y le valoran su trabajo, pues es más feliz que el que gana veinte mil pesos y se siente que él merece más. Exactamente. Y que el mundo y el universo está conspirando contra él. Y créeme, lo que tiene más posibilidades de que esos veinte mil se vayan a nada a que el que tiene poco con el talento bien utilizado, crezca. Entonces, yo creo que lo único que hay que hacerle a ese fuego hay que soplarle poquito. Y hablamos de lo que es banco de alimentos. Exactamente. Pero estamos al tema, nos fuimos a otro tema porque... Porque es desarrollo humano. Exactamente. Y creemos que la gente no va a banco de alimentos como solamente me dan de comer y ya. No, no definitivamente. ¿Por qué? Tú, Basilio, sabes que una persona que le das de comer una vez y solo le das de comer, la mano siempre va a estar así. Y nunca jamás va a poder por sí mismo. Un buen día el banco de alimentos cierra o esto o el otro y ¿qué va a hacer de él? ¿Vamos a robar? ¿Qué va a hacer con la mano? ¿Vamos a asaltar? ¿A quién vamos a obligar? Ah, ya no me dieron, yo soy una víctima de la sociedad, ahora ataco a la sociedad. Y esa es la mecánica, así lo veo yo. Claro. Entonces, no, yo creo que el alimento que bien, mientras buscamos esos talentos, mientras buscamos esa promoción humana, había que lucharle nueve años, acabamos de cumplir nueve años, este nueve años, había que lucharle a lo principal, comida del estómago. Y acuérdate que hablábamos, luego sigue la comida intelectual, ¿no? Y la comida del corazón es cuando compartes. Hablábamos hoy con las madres de las coordinadoras y llegábamos a una conclusión muy simple. Cuando alguien te da, te pones contento. Pero nunca vas a ser más feliz que cuando tú das. Exactamente. Y el hombre no nació para estar contento, el hombre nació para ser feliz. Esa era la gran diferencia. Esa era la gran diferencia. ¿Cómo ser felices? Queremos hacer que las familias donen. Tenemos que voltearlas. La meta va más allá que darle. No queremos darle, eso no funciona, nunca ha funcionado. Vamos a capacitarlas para que ellas tengan la plenitud, la felicidad, la solidaridad, ayudando a otra familia. ¿Y sabes qué sucede? Que se superan dos a la vez. Sí, porque el que da, sigue superándose y el que recibe, quiere llegar a ser como la persona que lo entrega. El día que el Banco de Alimentos se dedique a dar, solo a dar, el Banco de Alimentos es un mal de la sociedad. Sí. Porque convierte flojos. Y no queremos eso nadie. Queremos gente libre, contenta, que descubra sus valores, pero mientras hay que darles de comer. Sí, pero no la comida, espero lo demás. Sí, luego viene. Si no come, no piensa. No queremos que les pasen 10 años ya en Tepatitán del Banco de Alimentos y no vea como una prioridad el cambio de la foto en decir, no, tú puedes y tú debes. Claro. Yo creo que ahí está el secreto de las cosas. Y luego que sepas que tienes ese talento, bueno, ¿a dónde te quieres ir a estudiar? Sobran padrinos, pero ya los padrinos resulta que ya no quieren tirar el dinero. No, claro. ¿Quién quiere desperdiciarlo? No, nadie. Vamos a acordarte como decía, pero también hay albañiles que no necesitan estudiar, pero con capacitación pueden lograr hacer cosas importantes. Totalmente de acuerdo. Regresamos hablando de quién hace posible el Banco de Alimentos y no son consejeros nada más. Ya regresamos. Es correcto, es correcto. Es correcto. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781-1450. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. El canal 7. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Continuamos hablando de Banco de Alimentos el tema quizá de los más importantes quién colabora, quién trabaja porque Consejeros es parte importante de quien piensa, de quien acude a reuniones pero después de Consejeros hay un grupo de personas gerente, secretarias, administradores, voluntarios, esa gente, ¿qué? Bueno, mira, nosotros tenemos la fortuna de tener un súper equipo. Realmente el Banco de Alimentos es lo que es hoy en día, bueno, primero por providencia de él y segundo tenemos un gran director, un gran director, un gran equipo que de veras, de veras no tienen reloj ni calculadora. No tenemos un equipo perfecto, sufren, batallan, se desvelan, a veces amanece el día siguiente y llegan cansados, a veces la misma tensión del trabajo, digo es que hablábamos hace rato de que ya están llegando a más de 13 mil personas cada 15 días. Eso lo hacen prácticamente entre 15 personas. ¿Te imaginas lo que es la carga de trabajo? nosotros le vamos a dar una primordial importancia al voluntariado. Para que ese equipo no se los desgaste, porque realmente está teniendo un desgaste muy fuerte y algo que yo le admiro al equipo es que calladamente lo hace, calladamente lo hace, desde el director hasta el almacenista, todos se entregan al 100%, realmente ¿por qué hay cuotas de recuperación en los alimentos que repartimos? Porque todos ellos viven al 100% de eso. Tenemos una nómina, tenemos una nómina, tenemos seguros que hay que pagar, tenemos vehículos que tienen que consumir combustibles, tenemos todo lo que tiene una empresa normalmente de gastos y de ahí salen. Pero lo que es imposible que se logre en una empresa normal es el equipo con el corazón que trae esta gente. Desde el director hasta el almacenista. ¿Sí? Y si a eso le agregas que poco a poco están yendo voluntarios que te comentaba, oye, una señora me decía, el día de hoy me decía una señora que si cerrara el banco de alimentos ella volvía a su depresión de la desocupación. Y entonces ella aunque no se le paga hablaba la gran fortuna que tiene de ver cómo las familias se van felices y lo que su trabajo puede hacer que en vez de estar viendo una telenovela o estar haciendo otras actividades está intensamente en la guerra del cambio social. En la de adeveras, no en la de nombre. Entonces dice, yo caería en mi depresión. Yo quiero preguntar algo al público. ¿Cuántas gentes tienen una depresión de la desocupación? Y no saben que si dar es importante, o sea, si recibir es importante, dar es el culmen de una persona que evolucionó y que está lista para entregar cuentas. Entonces, estos voluntarios y este equipo es por eso que pocas instituciones van a poder lograrlo, porque esto es una combinación de buena voluntad y de sustentabilidad. Yo sí quiero felicitar, de veras quiero felicitar, yo no merezco tener el equipo que tenemos. Yo quiero algún día estar a la altura del equipo que tenemos, desde el director hasta el almacenista. Los choferes, hay veces que si van a ir hasta Ojuelos, hay veces están llegando a las 2, 3 de la mañana, porque no está fácil hasta allá. No está retirado. Está muy retirado, pero allá hay gente, insisto, que no hacen las tres comidas. Sí. Y realmente, nomás porque tienen vocación, porque tienen mucha vocación y poco sueldo. Les gusta lo que hacen, es lo que volvemos, lo que te gusta, lo que haces, no importa. Así es, y no cambiarían su trabajo en mucho tiempo, pero sí digo, tenemos gente trabajando ahí hasta con cáncer, trabajando y entregando todo. Los últimos momentos, todo el esfuerzo que tienen. Todo el esfuerzo que tienen, luchando contra sus enfermedades, luchando contra su pereza, luchando contra muchos problemas que traen internos, porque yo no creo en la gente perfecta ni en las condiciones perfectas. Pero sí te digo que tenemos un equipo en Tepatitlán, en el Banco de Alimentos, que me siento honrado de inmerecidamente presidir. Y en ocasiones hablamos por hablar nada más sin saber los resultados ni lo que está atrás de todo. Si yo quisiera que alguien que hablara antes de hablar, algo en contra, que se vaya a convivir un día con ellos y yo les prometo que no habría quien hablara. nomás con un día que fuera a convivir con la labor del día a día de los voluntarios, cada vez más señoras agregándose a ese esfuerzo. Por eso, sin duda, Tepat es uno de los bancos que está creciendo más y que está logrando metas, rebasando las metas de los programas sociales. Y una cosa, es de los mejores de México, aunque hay bancos que tienen muchos más años. Y no puedo decir nada más porque he sido parte desde que inició, pero se nota. Sí, es gracias a este equipo. Es impresionante. Mira, tenemos el caso de un consejero que tuvo que emigrar a México. Pues desde allá, como se las ingenia, organizó el desayuno para las madres ahora, desde México, y ya nomás dijo me le dan estos platillos a todas las madres coordinadoras. De ese nivel tenemos consejeros. Es la importancia de un equipo desde arriba hasta abajo. Hasta abajo, pero el operativo todo mi agradecimiento para el equipo operativo desde Dani hasta el chofer, que a veces ni pintan la foto, pero ese anda llegando con su familia en la madrugada. Pero es importante esa gente. Bueno, y también para quien quiera ayudar, quien quiera ayudar y quiere ayudar, ¿dónde comunicarse? Yo creo que por lo pronto en el banco o aquí, que es nuestra casa también, quien quiera terminar con la depresión de la desocupación, la felicidad está ayudando a los demás. Ahí está. Juan Colimente, usted en domicilio, ¿cuál es cerradura? Es, bueno, lo que pasa, el domicilio está ahorita impreciso porque está en un fraccionamiento nuevo y bueno, estamos definiéndolo, pero te mando toda la información ya. Ok, para darlo a conocer. Sí, para darlo a conocer. Yo creo que en la próxima campaña que van a hacer precisamente es definir todo eso para que todo el que tenga necesidad de ser feliz ya saben dónde está, donándose con su tiempo, ahí va a poder ser feliz. te agradezco mucho. Facilio, como siempre. Gracias. Este fue el programa Análisis. Hasta pronto. Análisis.